¿Quién trata la discalculia? Hola, soy Mayelin Hernández, psicopedagógica, especialista en dificultades en el aprendizaje y problemas emocionales. Voy a estar contestando a esta duda enviada a Somos Mamás. ¿Quién trata la discalculia? Pues bien, sé que quizás hay muchos padres que después de que su hijo ha sido diagnosticado con esta dificultad piensan y tienen una duda de a quién acudir para ser tratado su hijo. Los padres, pues, quiero decirles que deben acudir al psicopedagogo, quien es el especialista encargado de tratar esta dificultad. El psicopedagogo realiza una evaluación para realizar un tratamiento basado en los resultados de esa evaluación. Siempre también he hecho con respecto a las características y a las necesidades del niño. El psicopedagogo trabaja todo lo referente a las matemáticas, como por ejemplo la comprensión del valor de los números, los conceptos básicos matemáticos, el entender las operaciones básicas e incluso todo aquello relacionado con la orientación espacial del niño. Además, también trabaja todas aquellas áreas que intervienen de manera directa en el aprendizaje, ya sea el área cognitiva, psicomotora y emocional, que es sumamente importante e influyente en la vida del niño. Quiero aclarar también que, a pesar de que este es el especialista encargado de tratar la discalculia, es importantísimo que también los padres apoyen en casa, al igual que los maestros en la escuela. Pues así se logra un tratamiento integral y el niño va a poder avanzar de manera satisfactoria más rápidamente. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, les recuerdo que la pueden dejar en los comentarios y también los invito a que nos visiten en nuestra página web de Somos Mamás.